Por segunda ocasión Veracruz será sede del Encuentro Grandes Veleros Latinoamérica 2014. En el marco de la conmemoración del centenario de la gesta heroica del puerto de Veracruz, el gobernador Javier Duarte de Ochoa indicó que la finalidad de dicho evento es estrechar los lazos de amistad y camaradería entre diferentes naciones. Fragatas, bergantines y goletas de distintas nacionalidades, tanto civiles como militares, recorren los mares de América del Sur, del Caribe y del Golfo de México. Estos veleros de gran porte se enfrentan a fuertes vientos y mares inhóspitos durante los 134 días en que navegan viajando más de 12 mil millas náuticas. Grandes Veleros Latinoamérica 2014 tiene un especial significado para México y para el pueblo veracruzano. Del 18 al 23 de junio participarán los buques de diversos países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela y por supuesto México. El buque Escuela Velero Cuauhtémoc, quien trae a bordo alrededor de 254 tripulantes. Esta regata inició el 11 de febrero en Itajai, Brasil. El buque Escuela Velero Cuauhtémoc zarpó del puerto de Acapulco el pasado 9 de abril para incorporarse en el puerto del Callao, Perú. El arribo y finalización de la regata Velas Latinoamérica se tiene previsto para el día 18 de junio próximo en el puerto de Veracruz. Los interesados podrán visitar los veleros de forma gratuita durante su estancia en el puerto de Veracruz, así como convivir con los marinos de la Armada de México y de diversas naciones latinoamericanas. Rosa Ávila, más noticias.